El hacinamiento, la falta de agua potable y el desconocimiento de algunas personas sobre la enfermedad preocupa a residentes de los sectores La Fe, Los Prados, Villa María de los Alcarrizos y San Miguel de Mano Guayabo en Santo Domingo Oeste. Entienden, el Ministerio de Salud Pública debe realizar charlas de prevención en los diferentes sectores del país con el objetivo de capacitar cómo detectar los síntomas y cómo manejarlos. Tenemos mucha higiene también que debemos de tener y hay personas como que no conocen eso o no lo saben o lo toman así, eso no es nada y se limpian la mano con cualquier cosa. Necesitamos que las autoridades vengan para acá a este sector, tenemos muchos extranjeros. Es muy importante que vengan porque usted sabe como que estamos rodeados de tantos migrantes, de esa gente que vienen y van y es un peligro. Otra de la preocupación de los moradores es que ante la escasez de agua potable se ven obligados a comprar camiones, lo que no les permite aseguran tener buena higiene. Solamente en esta zona nosotros compramos el agua porque por aquí todavía no hay tubería para que llegue el agua normal como en otros sectores. Aquí la compramos, pasan varios vendedores, tienen diferentes precios. El cólera es una enfermedad muy contagiosa, entonces a veces tenemos niños y muchas personas mayores. Nos preocupa porque el calventino queda muy lejos a nosotros y de aquí a que llegue un motorista quita 300 pesos, más comprar el agua y eso. El cólera es una enfermedad diarreica aguda transmitida a través de alimentos y aguas contaminadas con la bacteria vibrio-cólerí. Las autoridades exhortan a la población a consumir alimentos bien cocidos y bebida con agua potable o hervirla antes de su consumo. Aris Beltré, Noticias S&N.